Tomás Müller hacia el centro de Bicú para Kimmich, solo, Raúl está, viene, hay que dejó sentado con la penal, no, ahora sí, ahora sí hay penal, hay penal, primero el árbitro había hecho una seña como no, 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 y después dijo sí, 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 es penal para la selección de Alemania, es penal para Alemania, no entendí un pomo lo que hizo este árbitro de Eslovenia, el señor Barton, que primero con el dedito decía no, 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 y después sí, 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 penal Teutón. Tiene una explicación Martín, porque hay dos jugadas, hay dos tiempos en la jugada, en el primer tiempo, fíjate, ahí no hay penal, pero sí después en el segundo tiempo, cuando se quiere parar el jugador alemán para ir por la pelota nuevamente, ahí es cuando lo atropella el arquero, en el primer tiempo, ahí en la primera jugada no lo toca, pero se para y ahí le impide ir por la pelota, en la segunda jugada el árbitro vio penal, la va a revisar el VAR, para mí un penal importante que le puede abrir la puerta a Alemania. Correcto, bueno, penal para la selección de Alemania, lo explicó perfectamente Faría, primero el arquero iba a buscar la pelota y el alemán simulaba, cosa que si fuera justicia, con esto del tema de la justicia en el fútbol, se debía haber parado y haber mostrado tarjeta amarilla, porque la intención de ese jugador fue mostrar una falsa situación de penal. Me queda la duda a mí, para mí el jugador alemán, de alguna manera, se cae, tan rápido que cambia de posición, se cae, se quiere restablecer para ir a buscar el gol y seguir la jugada, me parece que ahí el arquero es cuando lo derriba. Correcto, en el segundo contacto sí existió el penal, penal para la selección de Alemania y a los 32 minutos va a disparar el futbolista Ilkay Gandogan, allí está el kazanca 21 Teutón, Gandogan con pie derecho, va a intentar vencer el pórtico defendido por Schuchy Gonda, de buen desempeño hasta el momento. Gandogan va a hacerse responsable con corta distancia de este tiro penal, atención Alemania, penal Teutón, Gandogan con la ejecución, entra a derecha, tiró... ¡Bol de la selección de Alemania, Gandogan! Pelota por un lado, arquero para el otro, el guardameta gonda, se jugó a la izquierda, pero el penal fue hacia la derecha decretando a Alemania, el tanto apertura, súper merecido porque había un solo equipo en la cancha, 33 minutos, Gandogan autor, el tanto de penal Alemania 1, Japón 0. Llegó Gandogan, el alemán de origen turco, que juega en el Manchester City de la Premier, pero que sí sabe patear un penal, la metió al medio, a donde los arqueros nunca adivinan, casi casi a media altura, abrió la puerta Alemania. Frío como un revólver, Gandogan para marcar el tanto de apertura, gana bien Alemania, es justificada la victoria. Gershman es Gershman. De mi país, sacó la pelota el conjunto nipón, 29 minutos del segundo tiempo, balón para Ito, de la punta hacia el medio, se escapó, incluso anuló a Kimmich, sirve la pelota para la posición de Doan, Doan perdió, recogió otra vez Ito, Ito coloca cortito, Ito cortito, dio para Asano, Asano entregó pelota para Yoshida, campo abierto, circularon para Kamada, ataca, la dominó Minamino, entró el área, tiró cruzado, bien está... Gol, 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 Doan, gol de Japón, Doan a los 30 minutos, acaba de cretar el conjunto asiático, no está cerrado, decía Faría, 1 a 0 no es ventaja, también lo decía el Coco, y aquí la pelota la encontró finalmente Doan para decretar el tanto del empate japonés que en el segundo tiempo hizo todos los méritos para conseguirlo, y allí estaba la tapada media de Noy y herdió rebote y Doan a quemarropa sirve el tanto del empate Japón-Alemania, 1 a 1, sorpresa y estupor en el estadio Jalifa de aquí de Qatar. El síndrome de la displicencia que surge por Qatar, el síndrome del equipo grande contra el equipo chico, el que cree que tiene el partido ganado y liquidado y que lo está dominando, los cambios que hizo Japón fueron para ir por el partido, y ¿saben qué? Es merecido, Japón apuntó a empatarlo, hace rato que estaba merodeando en el área de Alemania, y merecidamente consigue el empate. Es más viejo que el fútbol, cuando errás muchos goles, llegás, 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 te llegan de contra y te marcan, Japón cambió en el segundo tiempo, justificado el empate. ¡Qué es, man es, qué es, man! Great Scotch, aquí la pelota en tiro libre lo tomará el conjunto de Japón en su propia zona de la cancha, a mitad del terreno más bien para ser concisos, 37 minutos de juego, prácticamente 38, tiro libre que tiró Itacura, largo, va el balón para Asano, que desde que entró cambió el partido, Asano entró al área, peligro, ¡tiro! ¡Golazo! ¡Golazo de Asano para Japón! Un pelotazo potente, shot largo de Itacura. Les decía recién Asano desde que entró cambió el partido, y vaya si lo cambió, acaba de concretar Japón de Atriki, perdía 1 a 0, encontró el empate Dohan, y ahora Asano decreta el tanto japonés, está ganando el elenco asiático por 2 a 1 frente a Alemania, que en el segundo tiempo no era lo mismo, y Asano ganó en velocidad, definió a quemarropa y anota el segundo tanto a los 38, Japón 2, Alemania 1, Asano autor de un golazo. ¡Ojo con el síndrome de la displicencia! No digan que no les avisé, les dije que era el partido del batacazo, Japón sabía mucho más lo que quería que Alemania, al que no se le caía una idea para atacar. Asano le pasaron la pelota filtrada y la paró como con la mano, y la llevó hasta el final de la cancha, picó entre líneas, habilitado, y definió como los que saben, gana Japón y es el batacazo, el segundo del Mundial. Vieron como se utilizan los cambios, 5 cambios cambian el 50% de los jugadores de campo, aquí lo hizo el técnico de Japón, y ahí está la prueba, marca el segundo otro batacazo en el Mundial. ¡Qué es man es, qué es man!